Música Porque yo tengo que ir de aquí hace 3 años y no es de ahora que estoy pasando esa situación con ese hombre, entonces es sábado porque yo aún ahora él mandó el hijo para la casa de Adán para poder irme a destruir la casita y poderme apuñar ahí a mí entonces yo le dije a él que se fuera para su casa yo no tenía problema, yo tenía una futura y me acuerdo tarde y ya estoy cansada de ese problema que me hizo abusar conmigo demasiado era la víctima que iba a ser yo y dicho a ese hombre que no fue perjuicio que lo pegué con 4 querellas que tienen violencia familiar o sea usted dice que su hijo lo hizo pues defendiéndolo defendiéndome a mí en defensa pública porque tenía que defenderme y estaba cansado de esa situación y que lo que le hacen a usted entonces que me rompe la puerta me parte de cinc porque la casa mía está subida de concreto por abajo pero para yo pues bien ella tuve que subirla de cinc entonces va y me parte y se mete por abajo, me parte la puerta la hoja de cinc la levanta, levanta con una bricha y vea usted que se hace así entonces yo estoy arruinada por donde quiera con ese señor ¿y por qué le hace eso? celoso porque es que yo tengo hombre que yo digo que tengo hombre que yo sube que se yo de todo me dice ese señor él dice que su hijo lo estaba esperando no, él no lo estaba esperando sí, él lo estaba esperando porque en la noche cuando fue a partirme la puerta él le dijo no se apure que usted está borracho yo con él te voy a ir con él yo no quiero conflicto entonces mañana usted me va a decir a mí que es lo que hace con mi mamá yo voy a defender a mi mamá hasta la muerte hasta que pueda entonces ¿qué le pide a usted a las autoridades? porque están en la búsqueda de la juventud que hagan justicia que la justicia que hagan justicia y que me tiren un año preventivo y que me pague todos los daños y mi boca que me la partió que vine aquí a violencia familiar llenita de sangre que me pague todos mis daños que estoy en mi casa y caerse para él ¿y su hijo? ¿dónde se encuentra? su hijo yo no lo voy a ir a ver más ¿el hijo suyo? yo me comunico con él y no lo voy a ir a ver más en el sábado que pasó ese problema a las 2 de la tarde y dice que fue a las 10 fue a las 2 de la tarde y él salió a juicio y vino 10 sechones a la casa ¿usted estaba ahí cuando pasó el hecho? yo no estaba ahí yo estaba en mi negocio para arriba en la frituita que pedí 3 mil pesos y me cago y se me pidió todas las comidas por ese conflicto que ese hombre y la policía a mí nunca me dio auxilio con 4 querellas y nunca me dio auxilio ¿qué pasa? que ellos salen cuando el problema se da cuando el problema no se da ellos no salen pero cuando el problema se da ahí están todos ¿qué tiempo duraron ustedes con la relación entonces? mire nosotros tenemos 15 años con esas relaciones volvía se iba y duraba tiempo y volvía allá volvía yo porque siempre estaba sola yo pensaba que venía con otro proceder y se había arreglar entonces el sábado cuando se embalaba ahí eran los doypes grandes y la tumba de casa y los vecinos usé ellos usé y los vecinos no me asurriaban porque ellos no les gustan meterse en problemas nadie les gusta meterse en problemas de nadie ¿el nombre suyo es? Ramona Sosa Polán ¿qué le impidienta su vida a las autoridades? que haga justicia y que me pague los daños que tengo en la casa y que me pague todo lo que me pague en la casa que me lo gané trabajando con una fritura y no puede ser así yo también he tenido demasiada violencia con ese hombre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!